La Fiscalía Seccional Bogotá ha identificado la SUPCETA con mayor afectación por cuenta de los homicidios. Una de las razones por las que ha aumentado el homicidio en Bogotá es que han quedado los espacios de esas bandas criminales efectivamente en un gran vacío territorial, en un gran vacío criminal y muchas bandas en las que han venido efectivamente a ingresar a estos territorios. Ciudad Bolívar tiene 3 con alto impacto de este delito. Se trata de Lucero, Ismael Perdomo y Jerusalén. Y sigue la UPCETA y localidad en Gativá. En Gativá es una localidad muy complicada. Ya hemos hecho las mesas técnicas con nuestros analistas del SIGIN y del CTI, con la estación de policía efectivamente de Ciudad Bolívar y tenemos efectivamente una serie de bandas que se han vendido de velando que vamos efectivamente a desarticular. Otra SUPCETA de preocupación son comuneros en Usme, Bosa Occidental, Tintal Sur y Bosa Central, en la localidad Bosa, y La Sabana, en Mártires. En este ranking por lo general estaba Rafael Uribe. Este sector ha mostrado buenos indicadores. Hemos logrado un importante cambio en Rafael Uribe, que es una de las localidades más difíciles de Bogotá. Con estas tres organizaciones, casi organizaciones, que hemos dado resultados año tras año. Osiris, que tuvimos Osiris 1, Osiris 2, Los Tapales, Los de Claudia. Autoridades informaron que se adelantarán operaciones mes y medio sobre esas bandas identificadas que están aumentando el homicidio en la ciudad.